Conversamos con Miss Colombia y así reaccionó al preguntarle qué piensa de que en las redes sociales la comparan con Sofía Vergara Eso dicen, eso dicen, pero ya quisiera yo parecerme a una mujer tan espectacular como ella, mil veces más hermosa que yo Y Paulina Vega, la actual Miss Universo, así me sorprendió Oye, ¿sabes que me acordé de algo en este instante? Cuando tú me entrevistaste en este mismo evento el año pasado, tenía el mismo peinado Gracias por mandarme, gracias en vivo por mandarme al mejor reportero aquí a Las Vegas Carlos García, estoy aquí con él y les mando un beso a todos